en este vídeo voy a enseñar cómo puedes mostrar un pdf en wordpress de una forma bastante sencilla como lo tengo yo aquí por ejemplo en una página de hecho aquí bueno pues se puede pasar de página en pdf hacer zoom vale y también se podría pues incluso estar dentro de un artículo de wordpress aquí en un artículo una entrada pues pasaría lo mismo vale así que bueno vamos a ver cómo se hace esto es algo bastante sencillo de hacer sólo tienes que instalar el siguiente plugin que es pdf en vez de madre te dejaré enlace en la descripción del vídeo para que vayas directo al plugin este pero bueno es este plugin de aquí tiene bueno pues bastantes valoraciones positivas y cuenta con más de 200 instalaciones activas así que es un plan que funciona bastante bien entonces bueno una vez que lo tengas instalado que yo me imagino que ya sabrás cómo instalar un plugin que simplemente tienes que ir aquí a plugins y nuevo buscas el nombre del plugin y bueno pues deberías aquí a instalar y activar en este caso bueno ya lo tengo instalado así que lo siguiente que hay que hacer es subir el pdf que es muy fácil simplemente te vas aquí a medios y subes tu pdf yo tengo aquí subido uno pero bueno simplemente es cuestión de coger así alastrar el pdf y ya lo tendrías ahí vale después importante es copiar esta url que te va a servir después la vas a necesitar pero bueno de momento lo dejamos así voy a borrar este archivo porque ya lo tengo duplicado y por ejemplo para insertar lo que es el pdf dentro de la entrada utilizando lo que es gutenberg también podría ser para las páginas y utilizar gutenberg pues bueno vamos a ir aquí a esta entrada y te enseño cómo se hace es muy fácil yo lo tengo aquí insertado pero bueno vamos a insertarlo otra vez aquí más abajo y lo que tienes que hacer es utilizar aquí bueno un widget de estos que se llama ver un segundo a ver si lo encuentro pdf ahí está pdf embedded y ahí los selecciones le das aquí seleccionar la librería y seleccionamos aquí el pdf que ha subido antes voy seleccionar este mismo que es el único que tengo seleccionar y listo ya lo tendría ahí vamos a darle que actualizar lo que puedes hacer también es cambiar lo que es la altura y la anchura al pdf por si ocupa demasiado espacio como es aquí bueno vamos a ver cómo ha quedado la entrada como es aquí bueno pues el pdf un poquito largo igual ocupa demasiado espacio entonces bueno aquí lo que puedes hacer es cambiar de lo que es la altura vamos a ponerle por ejemplo no sé 500 píxeles y voy a actualizar vamos a ver de esta forma muy bueno pues ya no se vería no ocuparía tanto espacio pero que es el pdf vale eso es una cosa que puedes hacer también lo que puedes hacer aquí es cambiar lo que es la anchura ya depende un poco lo que quieras modificar aquí vamos a ver también cómo se utiliza esto pero con por ejemplo elementos que es como tengo yo he hecho aquí voy a estar aquí esta página con el evento y bueno lo tengo insertado aquí lo único que tienes que hacer es utilizar el short code aquí pondrías lo que es el widget este de short code un segundo voy a borrar esto empezar de nuevo no me lo ha puesto del todo bien ahí está y bueno aquí lo que hay que hacer es insertar short code que esto lo puedes ver aquí en creo que eran plugins según donde estaba aquí las opciones de este plugin herramientas ajustes aquí están ajustes pdf embedded y así te vas aquí a instrucciones aquí te indica a cómo se utilizan como lo puedes insertar mediante un short code entonces lo que tienes que hacer es copiar tres short code por ejemplo también podrías utilizar este otro para cambiar lo que es el ancho del pdf si quisieras y bueno también esto se puede utilizar para lo que es el alto entonces bueno vamos a copiar aquí el short code este vamos a volver aquí a lo que es el mentor y aquí pegas el short code lo que tienes que cambiar aquí es lo que es la url del pdf que en este caso bueno pues seleccionas el pdf copias aquí esta url vuelves aquí a elementor y sustituyes la url ahí está bueno pues ya de esa forma ya tendrías lo que es el pdf insertado si quieres cambiar lo que es el ancho o el alto pues bueno simplemente tenéis que añadir esto al final del short code por ejemplo aquí un segundo aquí pondrías pues with 500 o 400 lo que tú quieras pero bueno yo voy a quitar esto porque realmente se utiliza por ejemplo elementos ya lo puedes limitar mediante lo que es el contenedor entonces vamos a actualizar ver página y bueno pues aquí está lo que es el pdf bueno pues de esta forma podrías insertar pdf en tu wordpress espero que te haya sido útil el vídeo dale me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah 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 ah